Grupo de Oro Presenta Padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez denunciaron que supuestos agentes de la Policía Ministerial interrumpieron violentamente la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2013-2014 para detener a uno de los intendentes. Los supuestos agentes no van uniformados, no se identificaron, no presentaron la orden de aprehensión, pero sí portaban armas e incluso las desenfundaron delante de los padres de familia y escolapios que estaban concentrados en el patio del plantel. El intendente Salvador Girán Gutiérrez presentó un amparo para no ser detenido como parte del proceso que se sigue por la muerte del niño Isaac Arriaga Gutiérrez hace un mes en un balneario de Guandacareo, pero de todas formas fue detenido y trasladado a agencia número 1. ¡No se lo llevan! 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 ¡No se lo llevan horas arribó una camioneta con al menos 10 elementos del ejército de la calle Ortega y Montañés justo en las afueras de la cita de escuela, por lo que los padres de familia que usó sobra debido a un operativo que realizó la policía ministerial esta mañana. Sin que realizaran alguna acción, el personal militar se retiró del lugar minutos después, tampoco informaron sobre la presencia que realizaron. Agencia Cuadratín Cuadratín